Bueno señores, tenía que hacer este vídeo, yo creo que este vídeo es necesario porque hay muchos vídeos hablando sobre este bichito de aquí, Lasus Rock Alley, mucha gente hablando sobre esta consola portátil, pero muy poca gente realmente se puso a jugar un videojuego completo aquí, así que sí, he terminado The Last of Us parte 1 en Lasus Rock Alley y tengo que contaros mi experiencia y tengo que contaros realmente si es una buena experiencia o no, porque mucha gente quiere comprar estos PCs portátiles como Lasus Rock Alley o como la Steam Deck, pero mucha gente no sabe realmente cuál comprar o cuál merece la pena o cuál realmente es buena para ti. Bueno, yo os voy a decir realmente cuál fue mi experiencia jugando The Last of Us parte 1 en Lasus Rock Alley y deciros un poquito lo bueno y lo malo que he vivido con esto. Eso sí, rápido, quiero que le deis like a este vídeo y que os suscribáis, ya que muchos veis mis vídeos y no le dais like ni os suscribís, así que es gratis y me apoyáis gratuitamente, así que por favor, hacedlo. Y bien, empecemos. Primero de todo, sí, The Last of Us parte 1 lo he jugado un 90% aquí en Lasus Rock Alley y sí que es cierto que hubo algunas partes que las he jugado en mi PC de sobremesa, pero más que nada porque, bueno, pues porque quería comparar un poquito las experiencias, oye cómo es realmente en un PC de gama alta, frente aquí en Lasus Rock Alley y todo eso. Y bueno, lo que os quiero contar es un poquito las configuraciones con las que he jugado en Lasus Rock Alley, ¿vale? He jugado con la configuración gráfica en bajo, ¿vale? A 1080p con FSR en equilibrado, con FSR en modo rendimiento. Teniendo eso en cuenta, pues el juego me funcionaba entre 40-50 FPS, en algunos momentos 60 FPS, así que me iba bastante bien. El tema es que yo como quiero tener una experiencia óptima entre FPS, duración de batería y rendimiento, como quiero tener una buena experiencia y un buen equilibrio entre esas cosas, lo que hice fue limitar el framerate a 30 FPS para que sea perfecto, para que los frame times sean perfectos, para que los 30 FPS sean rocosos, es decir, que en ningún momento baje de los 30 FPS ni suba, es decir, que sea una experiencia 100% fluida. Y a mí a los 30 FPS cerrados me pareció brutal la experiencia. Al principio yo estaba jugando con el software de Asus y con el software de Asus el juego es disfrutable, lo ponía en modo rendimiento 15W y pues funcionaba bien, ¿vale? El tema es que yo quise ir un poquito más allá y hacer que la duración de la batería durase un poco más en esto. Entonces prescindí del software de Asus, prescindí de usar el software de Asus y fui a por Handheld Companion, que es esta aplicación que está hecha por la comunidad, que no es oficial de Asus, pero que tiene funciones muy interesantes como por ejemplo el AutoTDP, que configura automáticamente el TDP de tu consola para ajustarlo a un framerate en particular. Por ejemplo, si yo quiero correr el juego a 30 FPS, pues lo que va a hacer es ajustar automáticamente el TDP para que vaya sí o sí a 30 FPS el juego, ni vaya a más ni vaya a menos. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque esto puede ayudarte a la hora de conservar batería. Y literal que con The Last of Us parte 1 la batería me duraba como 2 horas, 2 horas raspaditas, a veces 2 horas 10 minutos, más o menos desde el 100% de carga hasta 0, eran como 2 horas de batería. Que si lo piensas no está nada mal, ¿vale? Usando el AutoTDP a 30 FPS, si yo bajaba el juego a 720p el juego me duraría 2 horas y 30 minutos, ¿vale? Porque 720p requiere de menos carga gráfica, es menos recursos para la consola, entonces puedes utilizarla a TDPs más bajos aún y pues sí, me duraba como 2 horas y media en The Last of Us parte 1. Entonces, realmente la diferencia entre baterías de esto y la Steam Deck no es tan grande, ¿sabes? Si tú lo configuras y usas configuraciones parecidas a las que usarías en Steam Deck, realmente la batería que puedes sacar es bastante similar, no exactamente igual, pero bastante similar. Así que todo el mundo que dice que la batería de esto es muy mala, esa gente no sabe configurar esta consola, no saben configurar este bicho. Evidentemente, si pones todo al máximo, a tope de configuración, 60 FPS, 1080p, todo tal, evidentemente la batería va a durar poco. Pero eso ya depende de ti como jugador si vas a estar viajando y necesitas esa batería o si estás en tu casa tranquilamente, pues sabes que tienes el cargador a mano y lo enchufas y ya está, ¿vale? Entonces eso ya depende de ti como jugador. Yo soy una persona que quiere conservar bastante la salud de mi máquina y no es solo por el tema de baterías, sino también por el tema de temperaturas. A mí me gusta mucho jugar a bajas temperaturas, pues porque no quiero fastidiar, no quiero dañar la APU, no quiero dañar los componentes de esta máquina. Y si tú corres todo al máximo, todo en modo turbo, 30W, no sé qué, no sé cuánto, pues lo que vas a conseguir es que esto vaya a 90ºC o más, cosa que yo personalmente no me gusta. Me gusta para un momento en particular, si quiero jugar a un juego muy en particular que requiere de altos FPS, pero si no, no lo quiero. Para juegos single player especialmente, me basta con jugar a 30-40 FPS y punto. Más que nada por eso, porque no quiero quemar el chip, ¿vale? Entonces, corriendo esto a 30 FPS con auto-TDP a 30 FPS me iba entre 60 y 70ºC, cosa que son temperaturas bastante buenas para ser una APU tan compacta y ser una máquina, pues eso, tan compacta. Brutal. Así que sí, la experiencia, muy bien. El juego no me ha petardeado nada, no me dio problemas. En la última actualización de The Dust of Us, el juego funciona bastante bien, sinceramente. Como que ya el juego está bastante decentemente optimizado en PC y pues en la Asus Rogalife fue súper, súper disfrutable. También he hecho uso del giroscopio gracias a la aplicación de Handheld Companion y efectivamente el giroscopio es brutal en este juego. O sea, es una cosa que me llama mucho la atención porque en la versión original de PlayStation tú no puedes usar el giroscopio. No puedes usar el giroscopio, en cambio en la versión de PC sí, si lo configuras y pues por ejemplo en la Asus Rogalife también, ¿no? Hay que tener en cuenta que el giroscopio no está implementado en el software oficial de Asus. Tienes que utilizar Handheld Companion para utilizar el giroscopio, cosa que me parece indignante, pero bueno. Bueno, sí que es cierto que Asus irá sacando poco a poco drivers donde sí que implementarán el giroscopio y podremos activarlo aquí. Pero de momento, de manera oficial, no hay manera. Pero efectivamente el giroscopio aquí funciona muy bien cuando lo configuras con una aplicación de terceros como por ejemplo Handheld Companion. Así que sí, visualmente como se ve, ¿no? Porque esto es importante porque yo estuve jugando mucho también a The Last of Us Part 1 aquí en la Steam Deck. Quise también probar cómo es en la Steam Deck. Y en la Steam Deck funciona muy bien a 30 FPS y todo eso. O sea, se nota que el juego lo estuvieron optimizando para que corra bien en una APU como la de la Steam Deck, ¿vale? O sea, está bastante bien optimizado ahí. El tema es que la calidad de la imagen, he de decir y de verdad tengo que recalcar que la calidad de imagen es inferior a la de la Asus Rogalife. Ya no solo por la resolución, porque esto en la Steam Deck va a 800p, mientras que en Asus Rogalife va a 1080p. Sino que también la calidad como tal de la pantalla, los colores... Básicamente, cómo son de precisos los colores es algo brutal. Entonces, aquí en la Asus Rogalife, aunque esté utilizando el FSR en rendimiento a 1080p, la resolución se ve impresionante. Y en una pantalla así de pequeña apenas se nota el reescalado del FSR. Es brutal. La tecnología de FSR 2.0 es una tecnología que está bastante bien. No es tan bueno como el de LSS, pero está bastante bien especialmente para pantallas pequeñas. Yo creo que los ordenadores portátiles de este estilo se benefician muchísimo con FSR 2.0. Un juego que también he probado, como por ejemplo el Hogwarts Legacy, ese juego con FSR 2.0 en equilibrado o así, es que apenas se nota el reescalado. Es espectacular. Y con The Last of Us Part 1 es más de lo mismo. Es que va increíblemente bien y se ve súper nítido. De verdad, comparado con la Steam Deck, la nitidez es espectacular. Se ve más nítido, se ve mejor, es más disfrutable, como tal la experiencia. Entonces, hay que decir que la pantalla de la Asus Rogalife de verdad que es brutal. Y juegos como The Last of Us, pues se ven increíbles. Eso sí, durante esta experiencia con la Asus Rogalife, lo que sí eché en falta, que tengo aquí en la Steam Deck, pero no tengo en la Asus Rogalife, es el tema de la suspensión. Sí, en la Asus Rogalife, al tener Windows, puedes usar el modo hibernación, que es dormir la consola y pues en unos 10 minutos puedes reanudarlo. El problema es que si te pasas de tiempo, o sea, a lo mejor pasa una hora hibernando, pues esto a lo mejor en vez de hibernar reinicia. Y puedes perder progreso en el videojuego como tal. Vamos, que la experiencia portátil de esto, lo que falla en mi humilde opinión, es el tener que cerrar un juego al momento. Imagínate que estás en un sitio fuera de casa y tienes que atender a alguien de repente y no puedes parar de jugar porque no puedes dormir esto. Entonces tienes que dejar la consola apartada a un lado, encendida, cosa que es horrible. Es lo que más odio de Windows con respecto a la Asus Rogalife, es lo que más odio. Que no puedes suspender el videojuego de ninguna manera, no puedes poner esto en stand-by, dentro de dos horas volver y seguir jugando exactamente donde lo has dejado. En cambio en la Steam Deck eso sí que lo puedes hacer y eso, Dios mío, lo he hecho mucho de menos aquí en la Asus Rogalife. De hecho, el día que saquen SteamOS de manera oficial, los señores de Valve, soy capaz de instalar SteamOS aquí solo por probar realmente si sería una mejor experiencia o no. De verdad que tengo mucha curiosidad, pero bueno, iremos viendo poco a poco y a ver qué va pasando. Pero sí, esa es mi experiencia jugando a The Last of Us parte 1 en la Asus Rogalife. Este es un consolón, es una máquina brutal. Si la sabes utilizar y si la sabes aprovechar, hay gente que la critica porque no la saben aprovechar, porque no saben manejar Windows, entonces esas cosas suelen pasar. Es un maquinón. ¿Es tan bueno como la Steam Deck? Hombre, es mejor que la Steam Deck, pero sí que este toque la Steam Deck en algunos aspectos es superior a la Asus Rogalife. Entonces eso ya depende de tú como jugador, qué prefieres, qué no prefieres. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Chicos, si habéis llegado al final del video, dadle al like, suscribiros, dadle a la campanita. Y por supuesto, recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente video. Chaito chicos, chaito, chaito.